Saludos amigos para lo que pasó hoy, me encuentro en la cancha de los Salados con Aneudi Parra. Aneudi, una victoria más para el Bloque 4, ¿cómo te sientes? Nada, primeramente le doy las gracias a Dios, tú sabes, y le doy las gracias a los muchachos del Bloque 4 por darme la oportunidad. Tú sabes que es un equipo bueno, el favorito de los fanaticadas, yo solo vine a hacer mi trabajo y tú viste cómo me salió. Tiene de compañero a Cacalo, hacen buenas químicas, ¿cómo te sentiste con él en la cancha? No, realmente tú sabes, yo conozco a Cacalo porque nosotros veníamos jugando juntos de hace mucho y él me dijo a mí cuando yo vine, oye, mamá, haz tu juego, que llego a 6.000 y como Cacalo y yo siempre hemos jugado juntos, ya lo conozcamos, tú sabes. ¿Qué trae el Bloque 4 para el próximo partido? No, tú sabes, jugar duro, eso es lo que nosotros sabemos hacer, jugar duro y meter pelota. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A Neudo y Parra, de la cancha de Los Salados, para lo que pasó hoy.